Me gustaría que estés a mi lado, para que veas lo mucho que te amo Daría todo lo que no tuviste y te olvidaras de lo que... ¡Vamos, querido! Y que me digas que yo soy tu dueño, mi amor Quiero que sepas que no hay nada en mi vida, solo contigo yo la compartiría ¡Vamos, Cachapales! 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 Vida viene, para Maiko, para el loco Mario, para el chino, para mi viejo. ¿Qué va? Los chicos de loco perdido. ¡Sara la vieja no más! Contigo yo la compartiría, no ves las ganas que tengo de besarte, me muero si me faltas un instante.